Muy buen día chicos, hoy vamos a ver acerca de la propiedad SILED dentro de polimorfismo. La propiedad SILED sirve para evitar que unas funciones padre, o unas clases padre más bien, que hereden a sus hijos ciertas funciones para que no puedan ser sobredescribibles. Bueno, vamos a ver primero cómo tenemos la estructura de nuestro proyecto del video anterior. Primero tenemos una clase padre, en donde, aquí tengo mi clase padre, tengo una clase, una función virtual que se llama primera función, que imprime padre.primerafunción, y tengo una función no virtual que se llama segunda función e imprime padre.segundafunción, bueno, lo retorno. Luego nos vamos al hijo. En el hijo colocamos public class hijo, y le damos el padre, la clase padre, ¿verdad? Y luego hacemos a la función que es virtual, le podemos escribir override, y colocamos public override string, primera función, y retorna hijo.primerafunción. Y a la función que no era virtual, le colocamos new public string, segunda función, hijo.segundafunción. Ok, hasta ahí estamos bien. Si nos vamos al formulario, vamos a poder observar de que aquí declaro mi hijo, luego declaro el padre, y le asigno la instancia del hijo. Eso era la clase anterior, solo para recapitular, y aquí muestro toda la información, ¿verdad? Entonces, lo corremos, solo para ver cómo estaba. Estoy solo planteando el escenario. Ok, aquí tenemos. Entonces, le doy clic en polimorfismo, y aquí en prueba de polimorfismo podemos ver la ejecución, ¿verdad? Cuando corremos el padre, con la instancia del hijo, primera función, segunda función. Y cuando corremos la primera y segunda función del hijo, y aquí podemos ver la respuesta. Ok, por ahora, independientemente de cuál sea el resultado anterior, lo que nos interesa saber es cómo SILER funciona. Cómo hace de que se evite el override sobre una clase hijo. Para ello, vamos a tener que crear una tercera clase, la voy a llamar clase nieto. Le doy clic derecho a clases, agregar, me voy a una nueva clase. Y aquí le voy a escribir, solo para que se evite la clase, nieto. Este es el nieto del padre. Entonces, le coloco aquí nieto, public class, nieto, que herede de hijo. Obviamente, el hijo del padre. Y aquí en nieto, yo voy a sobreescribir las funciones del hijo. Para el caso, primera función y segunda función. ¿Cuál sería? Public override string. Public override string. Primera función. Listo. Y ahí ya más la base, ya lo vamos a sobreescribir. Public override string. Segunda función. Acero y función. No se puede sobreescribir un miembro heredado o porque no está marcado como virtual, abstracto o override. Entonces, en este caso, yo puedo utilizar la palabra reservada en new. Ah, le quito el override. Ok, ahí está. No. Retour, nieto, punto, segunda función. Dije, por un momento no va a funcionar. Entonces, aquí, en lugar de llamar a la función del padre, en este caso es esta clase de hecho que te dice hijo, ya vamos a colocar un return que diga nieto, nieto, punto, primera función. Ok. Excelente. Entonces, como podemos observar en ambos casos, funciona. Es sobreescribible, incluso podemos desarrollar la función. Vamos a hacerla de una manera rápida. Ahora, clases, punto, nieto, 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 clases, nieto, y ahí está. Listo. Ahora, decimos enviar string, nieto, punto, primera función. Luego, hacemos, bueno, entonces seguimos. Enviar string, nieto, punto, segunda función, y vamos a ver qué hace. Solo para repuntar, porque mi hermano apareció la otra cosa. Ok, vamos a ver. Aquí tenemos nieto, primera función, y nieto, segunda función. Ok, está muy bien. Ahora, vamos a ver cómo funciona el polimorfismo. Vamos a ver aquí. Restringir la herencia. Al redefinir un método virtual, o sea, en la función hijo vamos a sobreescribir un método virtual, podemos indicar que no se puede redefinir en los subtipos con el modificador sealer. Esto quiere decir que la función no puede ser sobrescrita, si tiene sealer. Una clase se puede definir como sealer, indicando que no se puede heredar de ella. Vamos a ver un ejemplo por aquí. Cómo es que se escribe sealer, aquí está. Entonces, sealer, y colocamos public, protected, private, override en la sobrescritura, y void. Vamos a ver qué pasa si aplico el sealer en la clase hijo para la función sobrescrita. Me voy a ir a la clase hijo. Aquí tengo public, override, string, primera función. Aquí estoy sobrescribiendo la función del padre. Le voy a escribir sealer, sealer, public, override, string, primera función. En la clase nieto, debería ser imposible que el hepatista, no lo puedo sobrescribir, es decir, como dice aquí, nieto, punto, primera función. No se puede sobrescribir el miembro heredado, hijo, punto, primera función, porque está sellado, es sealer. ¿Verdad? Entonces, no se puede. No se puede utilizar ese nombre en las clases extra. Si a alguien se le ocurriera escribir todos los nombres posibles en una clase padre y colocarles a todos sealer, no podría heredar la clase padre para sobrescribir ninguna función de ninguna especie, porque no puede utilizar el nombre de función, primera función, y todas las demás que estén con sealer. Ahora, lo curioso es que segunda función, vamos a ver, segunda función no está sobrescrita, sino que se está utilizando el operador new. ¿Será que puedo utilizar el operador sealer? Vamos a ver, sealer, new, sí, sealer, new, no lo permite. No se puede sellar porque no es una función sobrescrita. Entonces, solo se puede colocar de forma sealer o selladas aquellas funciones en las cuales se esté utilizando override. Entonces, eso es todo para esta sencilla clase de hoy. Espero me sigan viendo para que podamos seguir llevando un buen ritmo de clase. Muchas gracias. Pásen un feliz día.